Ahí está grabando, o sea, me acuerdo que sí estaba grabando. ¿Qué onda, Nero? Bueno, ya voy, ¿eh? Y este. ¿Ya vieron? Se me van a caer dos dientes. Dos, dos. Miren. Qué bonita. No, 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 Reggie, no. Oh, sí. Chivas es el mejor equipo del mundo. Aunque les duela, hijos de su pu... Ok, ya. Pero en serio, hijos de su pu... Chivas es mejor que el Barcelona. Chivas es mejor que Ambro. Chivas es mejor que qué? Que Mia Khalifa. Bueno... No, qué es, amor. Chivas es mejor que Bobú. Chivas es mejor que Goku. Chivas eres tú. Chivas soy yo. Y hasta que se apague el sol, o se seque el mar, hasta que el viento no sople, o la tierra desaparezca, las chivas serán su papá. ¡Sí! Si no eres fan de chivas, te recomiendo que lo haces. Continuando. Dios le va a las chivas. Dios hizo a las chivas. Y a la birria. Y a la birria. Hijos de su pu... No eres... El equipo que juega solo con los canos, está nuevamente en la final. Casi por alcanzar a la... Águila. Acércame. Es que yo no está cerca de la cámara, para que me vean mis chicos y tus gays. Porque es tu papá. Porque mi papá es gay. Y eso no me dijo que lo dijera, porque me está diciendo qué decir. Pero bueno. Siguiente. La final es contra un equipo chico, los Tigres. A quien ya le ganamos una vez. Y lo podremos hacer mil veces. Y lo podremos hacer doscientas veces. Dije doscientas. Está bien, está bien. Porque claro, las chivas son las mejores. Claro. Lo lo hemos dicho en esta final. De hecho ya lo hicimos. Cierran todos sus ojos. ¿Y qué? Imaginen que Chivas ya fue campeón. Chivas, I love you. Eres el mejor equipo del mundo. Chivas, es campeón. Yo te amo, como Anara. Chivas, 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 chicas. Yo te amo. Chivas, 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 chivas. Yo te amo. Ven, toca conmigo. No te amo. Viva las chivas. Ay, ay, ay. ¿Ves? ¡Gracias!